Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y seguir con la constante evaluación de trabajadores y directores de las áreas de Soledad, este municipio planea la instalación de buzones de quejas en las dependencias soledenses, indicó el presidente municipal, Ricardo Gallardo. Quiero ver que efectivamente se esté haciendo y que se les esté dando un buen servicio. Gallardo Juárez aseguró que con este proyecto se pretende evitar abusos de autoridad y eliminar la mala imagen y la percepción de desatención a la población. Pues vamos a poner en todas las dependencias un buzón de quejas directamente aquí de presidencia para que puedan reportar a los servidores públicos que no los atienden. Entonces, pues sí hay bastantes quejas. El presidente municipal de Soledad aseguró que él revisará las quejas que llegan a los buzones e indicó que se tiene contemplado que las dependencias más señaladas sean Interapa, Seguridad Pública y Servicios Municipales. Ricardo Gallardo mencionó que ello servirá para la evaluación de los funcionarios y posibles cambios en su gabinete. Y esa es una forma de que la administración vaya caminando mejor, porque si algún funcionario no hace su trabajo, bueno, pues lo sustituimos por otro que sí quiera deberás trabajar. La colocación de los buzones de quejas y sugerencias comenzará a partir del próximo lunes, indicó el alcalde soledense, Enrique Pintor, Noticieros Televisa.